¿De dónde son? De Santiago Ah, de Santiago, y conocen el Festival de Viña, me imagino Por supuesto, sí ¿Qué es lo que más le ha gustado del Festival de Viña al Mar que le gustaría recordar aquí en nuestro canal histórico? Bueno, este último tiempo las actuaciones de Clamen Eso me fascina, bueno, y lo veo siempre Hay tanta gente que dice que estoy gordo Ahora no ves que yo estoy igual Eres la de quédate conmigo Promete darme completos, torta, buenos platos Bueno, para la gente de allá arriba que no me conoce Mi nombre es Flor de Pastel Qué amoso, eso te juro, es demasiado tierno, es demasiado especial Vean a Crame en el canal histórico de YouTube Queremos recibirlo con un aplauso enorme Así es, él se pone en la piel de otras personas Les pide prestada su vida, pero solo por un ratito No más palabras Sí Para la Quinta Vergara, un hombre talentoso, carismático, único en Chile Y el señor Estefan Kroeder ¡Gracias! 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 ¡Oh!